Ahora, ¿qué pensás vos que va a estar en discusión en este semestre de elecciones? ¿Va a estar en discusión el pasado y el futuro? ¿O va a estar en discusión también una posibilidad concreta de moderación? Por ejemplo, esta irrupción de Alberto Fernández con Cristina. ¿O Pichetto, según lo que dicen los mismos justicialistas, dándole gobernabilidad a Macri generando un frente mucho más amplio? ¿O Lavagna con Urtubey? ¿Dónde tenés todos peronistas? Yo creo que, y eso lo veo con esperanza, me parece que en la integración de las distintas fórmulas tal vez haya un paso de avance para disminuir la grieta. ¿Con, inclusive, con Alberto Fernández? Vamos a verlo. Vamos a ver lo cual Alberto Fernández va a ser el real. Cuando lo escuché el otro día en una entrevista, dijo, Cristina va a ser la presidenta del Congreso y yo voy a armar el gabinete. Yo, en la integración de las listas no se ve que eso haya ocurrido. Y, paralelamente, no creo que Cristina haya cambiado su temperamento, etcétera, y su manera de hacer. O sea, lo veo difícil. Pero más allá de eso, si uno ve el famoso video de Cristina, cuando ella anuncia que lo nomina Alberto Fernández, ahí ella dice una cosa muy importante donde dice, yo podía ganar, pero tal vez no iba a poder gobernar. Donde está admitiendo la complejidad del problema al que el país está enfrentado. Porque, a ver, cuando uno mira el pasado, ¿qué dice? Es decir, la realidad que el país tenía estaba oculta. Pero cuando uno ve el gobierno de Cristina, la participación en el PBI, el gasto público había subido del 26 al 43%. Entonces, ¿cómo hace uno para solventar ese país? Entonces, naturalmente, Argentina tiene un problema de subsistencia de que gasta más de lo que recauda.